La plaza, no, no sé, como... El camping de San Lorenzo y PS. ¿Y qué tiene el camping que no tiene los otros lugares? Chicos lindos. Salteños. Yo creo que no voy a mi papá. ¿Han tenido aquí los salteños acá? Sí, pero también es feo. Juntarnos toda la noche y divertirnos, pasarlo bien. O sea, de la mejor manera, digamos. ¿El lugar ideal para los estudiantes? Una juntada entre amigas, la balcárcel, no sé, algún lugar, la plaza, cualquier lugar, con tal de que sea libre y podemos hacer lo que quiera. Bueno, contanos, bueno, ¿cuál es el mejor lugar para recibir esta primavera? ¿Y acá? ¡Oh, acá! Con amigos, todo bien. Que estemos todos, o sea, reunidos acá, no sé. Pasé acá en la plaza, pues, pasé a mí. Ya desde hoy empezamos a hacer la previa, porque posiblemente nos juntamos esta noche para ir de gira con un compañero, unos cuantos compañeros, para Quitilipi. Avante comercial. Avante comercial, mirá. ¿Y en qué tiene el Quitilipi que no tienen otros lugares? Por ejemplo, La Caldera, Plaza 9 de Julio, Plaza España. Que la verdad que en Quitilipi, para mí no es lo mismo que La Caldera, porque se llena más, va mucha gente, aparte puede cruzar muchos conocidos y es más divertido. Y no sé dónde puede ser, estamos planeando ir a Quitilipi. No sé, lleva vino, lleva a las chicas, pásala bien, está con los amigos, qué más puede ser, no sé. Hacen la previa en la 9, vamos a ir a dónde, para mañana. Vamos a, no sabemos si ir al cine, al cerro o a Quitilipi. Hay muchas opciones entonces. Claro, hay muchas opciones. Somos del colegio Doctor Arturo Ile, curso primera, segunda, poli, y segundo, tercero de CBC, Eli, y tocamos en el acto de guitarra. Y bailamos. Y bailamos, reggaetón, entonces. Bueno, a ver, ustedes que son bailarines, estudiantes, ¿cómo se preparan para recibir esta primavera, el día de los estudiantes, el día ideal para todos los chicos de salto? Y claro, y divertirse y hacer cosas creativas, acompadas. Cosas creativas, ¿cómo qué? Y salir a bailar, o salir, nosotros por ejemplo en el colegio hicimos una coreografía de reggaetón, y después bailamos, bueno eso, y después cantaron ellos con la guitarra y bueno, cantamos todos, todo bueno. Tiene una, en Salta, ¿hay una juventud sana que se divierte, que integra? Claro, nosotros somos sanos, divertimos así, a lo bueno, nada de tomar, nada, todo legal. ¿Con la autorización de los padres? Claro, con la autorización de los padres. ¿Nunca hay un teatro? Prefiero el consejo para mí y para todos los jóvenes de Salta, es que bueno, que traten de disfrutar este día sanamente y que para que dejen el concepto a todas las personas, muchas personas que hoy en día dicen que somos una juventud perdida, hay que demostrar todo lo contrario porque hay que hacer saber que somos personas que podemos llegar muy lejos y sacar, y bueno, ser alguien en la vida, como tiene que ser. Los jóvenes se sienten estigmatizados cuando dicen que hay una juventud perdida aquí en Salta. Y sí, porque o sea, hablan en una persona en general porque la ven tomando o drogándose y ya piensan que todos somos lo mismo y no es verdad. Oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión, ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar, que ya nada queda. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan mojada? No, porque estábamos jugando, nada más. ¿Es la previa del día del estudiante? Claro, hay que divertirse un poco. ¿No tenés miedo de enfermarte entonces? No, yo no, miedo de enfermarme porque... ¿Qué deseo para todos los chicos en su día en el día del estudiante? Bueno, feliz día del estudiante a todos y que la pasen bien más. Porque se llena siempre todos los años estudiando, así, de distintos colegios. Y por ahí nos encontramos con algún amigo que nos vemos hace mucho o hacemos contacto con otros cursos, con otros colegios, con chicos de otros colegios que también están en el último año. Así que está bueno. ¿Cómo se vive la previa? Comenta, no, a ver, ¿qué tenés acá? Mate, mate y las chicas están comiendo pizza ahí con gas. ¿Cómo se preparan para el día del estudiante y recibir esta primavera 2011? Vamos a ir a bailar a las chicas. Vamos a ir a bailar y después, no sé, capaz que a Kitilipi, ¿no? Sí. Es que, bueno. ¿Un consejo para todos los jóvenes en su día? Que lo disfruten. No sé, que lo disfruten bien, sanamente. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de conflictos. Que sepan disfrutar bien el día del estudiante. Gracias. Gracias.